¿Qué es la equidad de género? Yo creo que la equidad de género ya es un proceso que viene de mucho tiempo atrás y que ya es absolutamente imparable. Es un proceso que en algunos casos se da más naturalmente, en otros casos hay que insistir y tal vez el tema de la ayuda del Estado con las leyes de cupos, etc. sirve para hacer un paso, luego la mujer podrá hacerse valer por sus propias herramientas, porque esa es la equidad, no pedir cosas especiales para la mujer, sino poder tener igualdad en la diferencia. La Organización Argentina de Mujeres Empresarias tiene 52 años, o sea que fue fundada allá por 1966 cuando la desigualdad de la mujer empresaria en acceder a un lugar en el mercado, acceder a un lugar en la sociedad como empresaria, esos requisitos que había que dar y esos pasos que había que dar eran bastante difíciles de allanar. Hoy la mujer empresaria ya viene de alguna, tenemos generaciones de mujeres empresarias, mi madre, mis hijas, entonces ya es un camino con una mejor visión, con una mejor misión y podemos decir que la Organización Argentina de Mujeres Empresarias transita eso, la visibilidad de la mujer empresaria. Y con respecto a lo institucional, estamos muy orgullosas de participar en las comisiones del W20 que trabajan para hacer propuestas muy enfocadas en la inclusión financiera, la inclusión tecnológica, la inclusión laboral y la problemática de la mujer rural como empresaria. Así que esos son nuestros cuatro ejes fundamentales que como grupo de afinidad del G20 que tiene el gobierno de nuestro país en este año. Nosotros tenemos un programa de capacitación llevado a cabo por nuestras propias socias, así como hoy fuimos mentoras de muchas aprendices, hacemos un programa anual de capacitación que se desarrolla normalmente cada dos meses y luego tenemos especialistas que vienen a la organización para casos específicos de necesidad de grupos de socias. Eso se hace todos los años. En la página web de oame.org.ar está la solicitud y si no contactarnos telefónicamente le pasamos la solicitud por mail, hay un comité de aceptación de la socia y luego participar con todos los beneficios que significa pertenecer a OAME.